El Chocó ha sido un departamento olvidado. Esa situación se ve reflejada particularmente en la pésima prestación de los servicios públicos en la mayoría de los municipios chocuanos. Yo quiero ser vocera de ustedes en el Congreso de la República para buscar una solución completa a la crítica situación que enfrenta esta región con los servicios públicos. Ustedes me conocen. Fui viceministra de Minas y Energía y superintendente de Servicios Públicos. Se lograron avances en aquel entonces en la prestación de los servicios de energía eléctrica en Quibdó y municipios aledaños. También en el suministro de agua potable y saneamiento básico en la capital chocuana. Marquemos la diferencia. Soy Eva María Uribe, defensora de los usuarios de los servicios públicos. Número 29. Senado por el Centro Democrático.